Quiero simplemente hacer un pequeño resumen. Nosotros todos los años entendemos del Señor que hay una ruta, un camino, algo que nos identifique con el año que comienza. Y durante todo el mes de diciembre tomé tiempo para descansar y para orar, porque predicaron mis hijos, predicó mi esposa, Alex, y con eso cubrimos el mes de diciembre. Yo no compartí la palabra el domingo durante el mes de diciembre, salvo el 30 de diciembre que compartimos un poco la ruta a la cual entendemos que el Señor nos quiere llevar. Y en ese contexto yo entendí del Señor después de haber orado y leer la palabra que la integridad era el camino para el año 2022. Y es un tema, es un gran tema la integridad, porque tiene que ver con aquellas cosas que nosotros no podemos hacer no debiéramos hacer, tiene que ver con aquellas cosas que sí debiéramos hacer como parte ya de nuestra vida como cristianos maduros, gente adulta, personas que saben distinguir entre su izquierda y su derecha, personas que saben distinguir entre lo bueno y lo malo, personas que ya conocen a Jesús y saben que Jesús vino a establecer un modelo de vida, un estilo de vida que nos permita vivir en medio de este presente siglo malo, como lo describe la palabra, pero al mismo tiempo sobrevivir en medio de este presente siglo malo y no ser afectado o influenciado por las costumbres, los principios, los valores de este presente siglo malo. Y Jesús viene a mostrarnos la manera de hacerlo. Jesús viene a mostrar su vida, su estilo, su forma, comparte, se involucra, pasa lleno de personas de distinto tipo y extiende misericordia y gracia como no habíamos visto antes. Y eso es lo que en alguna medida Dios quiere que nosotros también implementemos nuestra vida. Sin embargo, en ese contexto yo entendí que la integridad, que la definimos como responsabilidad, como probidad, como interesa, como santidad, la integridad, tenía que ver cómo vamos a vivir este año 2022. Así que por eso enseñamos el 30 sobre eso, integridad, y también enseñamos el domingo pasado sobre Job. Job fue un hombre íntegro, impresionantemente íntegro. Relatamos cómo Job llega a la conclusión de tener que decirle que desnudo salió del vientre su mamá y desnudo vuelve, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. Y que Jehová había quitado y Jehová había dado y que siempre el nombre de Jehová iba a ser bendito. Y en varias partes conversa con sus amigos y él apela a su integridad y le habla de quién es él. Y aunque su esposa lo único que quería era que maldijera a Dios por todas las pérdidas que había tenido porque quedó devastado, devastado totalmente, no quedó así medio por ir saltando, él quedó devastado. Perdió todos sus bienes, sus casas, sus animales, murieron sus hijos. Le quedó su esposa nomás para que lo maldijera y para que renunciara a su integridad. Y aún en eso dice que él no lo hizo. Incluso él reconoció que dijo cosas que no entendía, cosas que no comprendía en su dolor. Pero aún así él nunca encontró despropósito en Dios. Nunca se quejó, él mantuvo una línea de integridad, él mantuvo una línea de conducta, él decidió ser fiel a la palabra, él decidió ser fiel a Dios, él decidió caminar delante del Señor teniendo un corazón que guardó para Dios. Y yo creo que eso es lo que hoy día Dios está demandando de nosotros. Por eso citamos a Job como ejemplo, un ejemplo duro. Mucha gente le tiene miedo a leer el libro de Job porque piensa que le puede pasar lo mismo que le pasó a Job porque Dios quiere tratarnos, entonces como nos quiere tratar, de repente pensamos que nos puede ir mal en la vida y perder las cosas que tenemos. Pero Dios no es así, Dios sabe quiénes somos. Una vez un amigo me dijo, Dios sabe de qué material estás hecho, me dijo. A veces Dios nos prueba en situaciones que son ingratas, dolorosas, que no queremos, pero Él lo hace porque Él sabe de qué material estamos hechos. Sabe que puede contar con nosotros en un momento donde Él nos va a exponer a algo que no es fácil, pero que no está fuera de control para los que creemos en Jesús. Así que la integridad, sin duda alguna, es el camino para este año 2022. Y en ese contexto, orando al Señor y preguntándole cuál iba a ser la línea programática de las reflexiones de esta semana, partí con aquel verso que dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios es el alma mía. Y hablamos de buscar con hambre y con sed la presencia de Dios. Pero el martes, después de haber estado orando y con el Señor, estoy de acuerdo contigo en el texto, le dije, pero yo entiendo que hay algo más. Y Dios me llevó a leer el Salmo 26, que resultó ser un Salmo tremendamente ad hoc a lo que estábamos hablando de integridad. Y el Salmo dice así, Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Mira lo que le dice David al Señor. Examíname, ponme a prueba. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, pruébame? Una vez escuché una predicación sobre la poda. Cuando el viñador poda, es porque la vid dio fruto. Y la poda, ¿para qué hay más fruto? Y a veces uno dice, no quiero poda, porque es dolorosa. Pero se trata de dar más fruto, porque Dios sabe de qué material estamos hechos. Y David dice, examíname, Señor, ponme a prueba, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Y agrega en el verso 3, tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Wow. Tengo presente que me amas, pero siempre ando en tu verdad. Integridad. Yo no convivo con los mentirosos, dice David, ni me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Wow. Integridad. No se trata de discriminar a nadie. Se trata de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata de ser una elite santa que no se quiere mezclar con la sociedad. Se trata de que nosotros debemos leudar la sociedad. Y como dice el profeta, que si ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Eso dice verso 6. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. La integridad nos va a llevar a tener manos limpias y un corazón inocente, un corazón puro. con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. Y dice, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, dice, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. más de Jesús menos de mí. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Amamos la presencia de Dios. ¿Adoramos adorar o adoramos a Dios? Porque puede que suene lindo el teclado, el bajo, la guitarra y todo armonioso, dulce, muy melódico. ¿Qué adoramos? Adorar o adoramos a Dios. Yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Amamos la presencia de Dios. Nuestra integridad nos abre la puerta para entrar a la presencia de Dios. O nuestra falta de integridad nos está impidiendo entrar al hogar donde reside su gloria. Estamos caminando y resolviendo con nuestra vida lo que es grato y bueno delante de sus ojos para tener esta libertad de levantar nuestras manos y declararnos inocentes. Necesitamos familia entrar en algo profundo con Dios. A medida que pasan los años nos ponemos más viejos y particularmente yo pero a medida que pasan los años ocurren muchos fenómenos en nuestro corazón. Quizás nos ponemos más temerosos, más inseguros, pensamos que el cuerpo no nos acompaña y que las fuerzas físicas ya están abandonándonos y eso nos hace no querer tomar mayores riesgos, querer vivir una vida tranquila, una taza de leche es imposible, sin problema, vivir mis últimos años en paz y eso es legítimo pero al mismo tiempo habla también de cómo vemos nuestra vida, bajo qué perspectiva la vemos porque si la veo bajo la perspectiva de Dios andando de integridad no necesito buscar la paz porque la paz la debiera tener incorporada en mi vida y una persona que entra en una edad adulta debiera tener paz de que Dios está en control y que Él va a respetar nuestras canas pero para eso yo debo caminar en esta búsqueda de la integridad aún a mi edad la palabra dice en la muerte dice no me no me incluyas entre pecadores y asesinos entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos yo en cambio llevo una vida intachable líbrame y compadécete de mí yo en cambio llevo una vida intachable señores la muerte por favor no me incluyas con los mentirosos y asesinos señores la muerte por favor no me incluyas con gente llena de artimañas y sobornos señor cuando llegue el día de la hora de mi graduación no me incluyas con ellos pero me agrega David yo en cambio llevo una vida intachable yo en cambio llevo una vida intachable integridad líbrame y compadécete de mí líbrame y compadécete de mí como nos podemos presentar delante del señor declarando algo así eligiendo andar en una vida en integridad eligiendo caminar con Dios en integridad eligiendo cuidar lo que nuestros pensamientos quieren volar eligiendo cuidar como cuidamos las relaciones entre nosotros dentro de nuestra familia con nuestra esposa con nuestros hijos como como logramos caminar en integridad siendo fiel a lo que la palabra dice aun cuando lo que la palabra diga tenga que ver un sentido o tenga una mirada distinta a la mirada de esta sociedad como yo puedo vivir una vida en integridad como logro caminar en medio de estos tiempos que son complejos y fue parte de lo que prediqué el jueves como vamos a enfrentar este año 2022 como logramos que la palabra de Dios esté habilitada por mí para que la provisión no falte sobre nuestra casa como logramos que esa palabra de Dios que habla de que Dios es fiel bajo cualquier circunstancia y que Él proveerá sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural como como logro poner la pelota en la cancha de Dios como logramos que el Señor se vea obligado entre comillas con nosotros para bendecirnos David en todo este Salmo 26 deja categóricamente claro de que Él vive una vida en integridad dice que tiene una vida intachable tiene un corazón inocente que es capaz de levantar sus manos puras que Él no anda con tales o cuales personas que Él ha elegido ser fiel a su palabra que Él cumple fielmente lo que Dios dice eso habilita David para ponerse en una condición de decir Señor la pelota está en tu cancha necesitamos hacer cambio familia y no necesitamos tener 258 personas aquí porque hay 258 sillas para que el cambio suceda el cambio sucede cuando cuando yo tomo la palabra y la hago mía cuando tomo una enseñanza como esta y digo Señor yo voy a caminar en integridad haré todo lo posible para hacer los cambios que tengo que hacer haré cambios en mi conducta cambios en mis prioridades haré cambios en mis relaciones haré cambios en mi prioridad financiera haré los cambios necesarios de tal manera Señor que tu palabra como David la declara con tanta libertad y certeza sea también mi palabra con libertad y con certeza y el verso 12 del Salmo 26 David termina diciendo tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor en la gran asamblea bendeciré al Señor tengo los pies en terreno firme quizás nosotros en una opinión personal quizás nosotros y hay un riesgo en esto caer en el activismo de hacer muchas cosas está más preocupado del hacer que el ser quizás María fue íntegra sin ayudarle a preparar el almuerzo a Marta porque decidió quedarse quieta delante del Señor porque decidió tan solo guardar silencio y poner su cabeza en su regazo y ser ministrada por Dios quizás muchas veces pensamos que tenemos que hacer tantas cosas para caminar en integridad y tan solo quizás necesitamos tener esa espiritualidad contemplativa de tan solo descansar con los ojos cerrados y esperar y no hablar nada y no decir ni una palabra y decir Señor déjame sumergirme en tu presencia déjame déjame ser tomado por ti Señor y descansar estar aquí durante el día no es fácil porque hay muchas cosas pasando que cosa aquí que centro médico que colegio que educa que el hogar que el edificio que esto que lo otro y que se nos llueve aquí que se nos llueve allá que no terminamos esto no terminamos lo otro y a veces necesitamos decir Señor solo quiero paz solo quiero descansar en ti detenerme de todas las cosas que hacemos y comenzar a ser revestidos de tu integridad comenzar a ser sumergidos en tu integridad comenzar a ser permeados por tu integridad comenzar a ser transformados interiormente por tu espíritu para caminar en integridad comenzar a tener más de ti y menos de mí para ir y hacer lo que tu corazón haría que hagamos yo pienso que este año va a ser un año bien particular conversamos con mi esposita que queremos que sea como el año del pastorado el año del cuidado el año del acompañamiento el año el año donde podamos pastorearnos los unos a los otros que podamos ayudarnos los unos a los otros que estemos dispuestos y disponibles para ir y hacer la obra de Dios en el contexto que sea y no quiero entrar en un tema de si Chile va a estar bien o no va a estar bien con toda la información que está sucediendo o suscitándose pero quizás necesitamos entrar en ese tiempo para para poder ver el contexto el macro pero también ver la provisión de Dios en ese contexto en esa en eso macro en eso nacional en eso de un tema de país cómo lo logramos andando en integridad cómo caminamos abrazando la integridad cómo lo hacemos en integridad de todos los versos que leí hay uno en particular que me llamó la atención y eso es un poco lo que buscamos cada domingo Señor yo amo la casa donde vives el lugar donde reside tu gloria Señor yo amo la casa donde vives yo amo la casa donde vives yo amo esta casa Señor yo amo esto Dios tu presencia lo que nos ha permitido hacer yo amo algo que tú has expresado y manifestado y permitido en medio nuestro Señor donde reside tu gloria donde está su presencia la la falta de búsqueda de Dios nos nos saca del propósito de Dios nos deja afuera nos hace mirar de lejos algo que Dios quiere que participemos de cerca nos hace ser como Marta que andamos turbados y afanados haciendo muchas cosas en vez de ser como María la hermana de Marta que se quedó quieta sentada a los pies del maestro poniendo su cabeza en su regazo necesitamos amar donde reside su gloria necesitamos amar la casa donde estamos necesitamos amar la comunión entre los santos debemos trabajar nuestras relaciones debemos caminar en ser una iglesia que que quizás no busque lugares de influencia sino que sea una influencia transversal no sé si me entendieron eso no seamos busquemos lugares de influencia sino donde nosotros seamos una influencia transversal así que quiero animarlos familia que esta palabra que Dios nos está hablando para este año 2022 es una palabra que la abracemos y la tomemos y los humanos que están en casa que la tomen que la abracen que la vivan que la experimenten que la anhelen que lo tomen como algo formal no como algo opcional sino como algo formal concreto tangible algo que transforme algo que realmente sea tangible que podamos tocar esto el vivir en integridad el andar en integridad en amar la integridad me encantó el Salmo 26 lindo Salmo nos quedan dos reflexiones la de mañana y la del viernes con eso terminamos el Salmo para aquellos que reciben mi reflexión todos reciben mi reflexión amén pónganse de fe familia vamos a orar padre gracias por amarnos gracias por sostenernos gracias por estar presente gracias por ser nuestra fuente Señor bendice nuestra casa la casa donde reside tu gloria Señor bendice la vida de todos los hermanos de esta casa y también los miles de hermanos de esta ciudad y en Chile Señor Señor bendícenos Señor Padre que nuestra experiencia personal contigo no sea religión sea una relación de intimidad contigo Señor profunda que sea una experiencia sobrenatural que sea Señor algo extraordinario que sea algo Señor que transforme mi mente y mi corazón Señor que este año sea un año poderoso Dios en tu presencia que amemos Señor el lugar donde tú vives el lugar donde tú resides con tu gloria el lugar donde tú te manifiestas el lugar donde la comunión de los santos hace que baje el cielo a la tierra y lo imposible sea posible Señor nosotros este miércoles queremos tan solo decirte lo que David dijo Señor una vida intachable examínanos ponnos a prueba purifica nuestras entrañas y purifica nuestro corazón Señor tenemos presente tu gran amor y hacemos lo posible para andar en tu verdad elegimos no convivir con los mentirosos ni juntarnos con los hipócritas aborrecer la compañía de los malvados y no cultivar la amistad de los perversos elegimos cuidar nuestra vida Señor para ser gente de cambio y de propósito para miles Padre nuestro en el nombre de Jesucristo ayúdanos a levantar esas manos limpias e inocentes ayúdanos Señor a caminar en torno a tu altar ayúdanos a proclamar en voz alta tu alabanza y cantarte todas tus maravillas Señor amamos la casa donde vives el lugar donde reside tu gloria Señor Señor llévanos a caminar y a vivir en esa vida intachable que tú esperas de nosotros Señor llévanos a vivir Dios en función de tu propósito y conforme tu corazón Señor que este año que sea un año donde nuestros pies piensen en terreno firme donde podamos compartir con alegría en medio de la gran asamblea para bendecir tu nombre Señor para siempre bendícenos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Amén